Más de 20 lámparas fueron colocadas en lugares específicos del sector Hermanas Mirabal aquí en San Francisco de Macorís para iluminar la zona y así disminuir los hechos delitivos que se producen en ese lugar. Aproximadamente 20 lámparas para este sector Hermanas Mirabal y la gente está agradecido de esa buena gestión porque ciertamente para nadie es un secreto del oleaje de atraco que han venido atravesando las comunidades de este pueblo de San Francisco de Macorís. Y todas esas son cosas que este sector siempre lo va a agradecer porque las cosas buenas hay que agradecer.